Dos moles. Dos moles por el KDH. De formación de eruponóxido de nitrógeno. Más el del agua. Del agua tenemos tres moles. Y menos la etalpía de formación. De los reactivos, que solamente como el oxígeno no está combinado, no ha tenido ningún proceso para formarse. Y todo tiene una etalpía de cero. Siempre va a tener una etalpía de cero para el oxígeno. En el nitrógeno, en el amoníaco, hay un proceso de formación porque está compuesto por dos átomos. Entonces, solamente tenemos los dos moles de amoníaco. Dos moles por la etalpía de formación. Este cerito que va arriba de una H significa que es estándar en condiciones normales de presión en temperatura. Entonces tenemos dos moles. Formación del monóxido de nitrógeno, 90 kJ por mol. Más tres moles. Por la etalpía de formación del agua, que es negativa, menos 242. Más tres moles. Que es negativa, menos 242. Que es negativa, menos 90 kJ por mol. La entalpía de formación del amoníaco es negativa también, menos 46 kilojus. Entonces la entalpía de la reacción nos da menos 454. Y eso es todo el ejercicio. De aquí en adelante todos los ejercicios que siguen se ven en esta forma. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, sigo con el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Dice que el platino se utiliza como catalizador en automóvil moderno. En la catálisis el monóxido de carbono tiene una entalpía de formación de menos 120 kJ por mol. Selecciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono con una entalpía de formación de menos 393 kJ por mol. ¿Alguna duda? 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 Entonces, vamos a poner un 2 delante del dióxido de carbono y un 2 delante del monóxido de carbono. Entonces tenemos dos carbonos y cuatro oxígenos y aquí hay cuatro oxígenos y aquí hay cuatro oxígenos. De nuevo vamos con la fórmula de la entalpía de la reacción, sumatoria de los moles de la entalpía de formación de los productos, menos sumatoria de los moles de la entalpía de formación de los reactivos. Vamos a ir poniendo directamente, para los productos tenemos 2 moles de dióxido de carbono, entonces, 2 moles por la entalpía de formación del dióxido de carbono, que dice que es menos 393 kWh. No tenemos más productos, entonces, menos algún efectivo, que solamente tenemos el monóxido de carbono, van a ser 2 moles por la entalpía de formación del monóxido de carbono, que es menos 110 kWh. Entonces, la entalpía de reacción nos queda menos 566 kWh. 이거는 de conocimiento de carbono. Si no tienen dudas, seguimos. Vamos a pasar al ejercicio 13. Las variaciones de energía normales, deformación del butano, dióxido de carbono, agua líquida y agua líquida son menos 126,1, menos 397 y menos 285,9 kJ por mol. Calcular la variación de entanfía de la reacción de combustión. Aquí ya nos dan la reacción escrita. Hay que controlar si está balanceada. Y se ve que no. Tenemos aquí cuatro carbonos y aquí tenemos un carbono. Hoy queda raro porque no hay espacio de color. No hay espacio de color. Entonces tenemos cuatro carbonos y aquí tenemos un carbono. Entonces aquí en el diálogo de carbono para la variación vamos a poner cuatro. Y aquí tenemos diez hidrógenos y aquí hay dos hidrógenos. Entonces tendríamos que poner un cinco. Y ahí tenemos dos hidrógenos y ahí tenemos hidrógenos. Como el oxígeno está solo, podemos poner una fracción ahí porque aquí tenemos cuatro y cuatro por dos son ocho oxígenos y aquí cinco. Ocho y cinco son trece oxígenos. Entonces podemos poner aquí trece medios. Ahí quedaría balanceada. Todo se simplifica que tenemos trece oxígenos. Entonces, esta es la de algotano. Esta está en la entalpía del dióxido de carbono. Y esta en el agua líquida. Entonces, la variación de la entalpía de la reacción. Tenemos la misma fórmula, sumatoria del número de moles por la variación de la entalpía de formación de los productos. menos la sumatoria del número de moles por la entalpía de formación de los reactivos. Sería entonces, como producto tenemos dióxido de carbono y agua. Entonces, tenemos cuatro moles por la entalpía de formación del dióxido de carbono. que es negativo menos 393,7. Quiro short por mol. Más la entalpía de formación del agua, multiplicado por el número de moles, que son cinco. Tenemos cinco moles. Por menos 285,9. Quiro short por mol. Quiro short por mol. Menos los reactivos. Y aquí tenemos un mol, entonces hay que poner un mol. Por la entalpía de formación del glutano, que son menos 126,1. Entonces, la entalpía de formación del glutano. Nos queda, menos 2875,4. Quiro short. Quiro short por mol. ¿Samos? ¿Samos? Sigo con el ejercicio 14. 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 Un mol por menos 135,44. No tenemos más productos, vamos a poner el turquero de carbono, que también tenemos un mol. Por esta actividad de formación, que es la positiva, 89,7. Quienes unos por 1. Quienes unos por 1. Queda menos 143,5, 175,44, y menos 89,7. Menos 368,7. Quienes unos por 1. 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 Aquí se dice que el octano es el hidroburro líquido que es el principal componente de la nasta y lo pide calcular la entalpía de combustión. Entonces tenemos que armar una ecuación. Aquí nos está dando dióxido de carbono, agua y el tren octano. Entonces nos está diciendo que nos va a dar dióxido de carbono y agua. Como nos dice que es combustión, entonces se acciona con el oxígeno. Esto no da dióxido de carbono. Y agua. Entonces ahora hay que balancear. Aquí tenemos ocho carbonos y aquí hay un carbono. Y aquí tenemos dieciocho hidrógenos y aquí hay dos hidrógenos. Entonces para balancear, vamos a poner aquí nueve. Y los oxígenos, aquí hay dos oxígenos. Aquí tenemos ocho por dos, dieciséis, más nueve, son veinticinco. Entonces aquí en el oxígeno vamos a poner veinticinco medios. Entonces ahora vamos a calcular la entalpía de combustión. La entalpía de combustión. de los productos menos sumatoria, el número de moles, de la entalpía de formación de los reactivos. Entonces la entalpía de la reacción va a ser. En los productos tenemos dióxido de carbono. Tenemos ocho moles. Entonces, vamos a poner ocho moles. Por la entalpía de formación del dióxido de carbono. Que es menos trescientos noventa y tres coma cinco. Más. 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 Y el otro producto es el agua. Tenemos nueve moles. A nueve moles por la entalpía de combustión del dióxido de carbono. Que es menos doscientos ochenta y cinco. Y menos. Y menos ahora las de los efectivos. que solamente entre el octano que aquí tenemos un mol y la entalpía es menos 249,9 8 por 393 consigo 9 por 285,8 más 249,9 menos 5.479 Desculpe 6 6 Gracias. 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 Este de aquí no es dióxido de carbono, esto es oxígeno nada más. Ahí viene su almirén. Ahí si no da dióxido de carbono, va a salir. Vamos a ver si tenemos tres carbonos y aquí hay un carbono. Tenemos ocho hidrógenos y aquí hay cuatro hidrógenos. Aquí los hidrógenos ponemos cuatro. Los oxígenos, aquí hay dos, aquí hay tres por dos son seis y cuatro, diez. Entonces aquí vamos a poner un cinco. Entalpía de la eyección, sumatoria número de moles de la entalpía de la formación de los productos. Menos sumatoria número de moles de la entalpía de formación de los reactivos. Formación de los productos tenemos dióxido de carbono, tenemos agua. Entonces tenemos tres moles de hidrógeno de carbono. La entalpía es menos 94 kilocalorías por mol. Más la entalpía de formación del agua. Tenemos cuatro moles ahí. La entalpía de formación del agua es menos 68,3 kilocalorías. Tidocalorías por mol. Menos. La entalpía de formación. La entalpía de formación del agua es menos 24,8 kilocalorías. La entalpía de formación del agua. y 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 con el monóxido de carbono y y se tiene ácido acético y 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 preguntan nos pide que indiquemos si el proceso es endotérmico o exotérmico para eso hay que calcular la entalpía la entalpía de la reacción la entalpía de la reacción va a ser tenemos un mol de ácido acético por la entalpía que es menos 485 entonces tenemos un mol por menos 485 que es el producto y y y y y y y y y no tenemos más productos entonces menos los reactivos y tenemos el metanol también un mol y 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